Esta información llega a ustedes gracias al patrocinio de Copia Alfaro Ruiz, más cerca, más nuestro Emotivo, hermoso, radiante Son calificativos que quedan cortos a la excelente participación de nuestra banda municipal de Sarcero el día 8 de diciembre en el Festival de Bandas organizado por la Municipalidad de San José con las bandas participantes del Festival de la Luz 2019 ZTV de Copia Alfaro Ruiz tuvo el honor de presenciar esta manifestación de cultura artística y musical y en esta nota compartimos con ustedes algunos momentos de esta magnífica presentación Lesban, a punto ya de iniciar lo que es este Band Fest Somos la tercera banda, como están los muchachos preparados y tal vez cuéntenos un poquito que es lo que vamos a tener hoy en esos 10, 15 minutos que va a estar la banda presentándose Bueno, primero que todo un saludo a todo el pueblo de Sarcero, a todos los televidentes que nos estamos observando en este momento Bueno, muy emocionado porque realmente este show que vamos a presentar acá es el mismo que se va a presentar en Pasadena con cargado de mucha música costarricense, mucha música latina y eso es lo que queremos demostrar alegría, sabor, música costarricense, música típica y pues la música latina también con algo muy, como te puedo decir, algo muy sentimental, algo muy nuestro, algo muy costarricense, muy latino esperemos que les guste, realmente estoy viendo que la competencia va a estar dura porque las bandas se han preparado mucho en escenografía, adquiriendo instrumentos entonces realmente, bueno, que bueno para Costa Rica que las bandas suban su nivel pero realmente hoy van a ver un gran espectáculo, no solamente la banda Sarcero sino muchas bandas que vienen a darlo todo acá, las 12 mejores bandas de Costa Rica van a estar acá Alejandro, ¿cómo ha estado este corre-corre? ya que ustedes son los que realmente están detrás ahí con los muchachos corriendo estos días, ¿cómo ha estado todo lo que ha sido este preparativo para el BANFES? también Festival de la Luz la próxima semana y a menos de 22 días de estar en Pasadena, California ¿cómo está ese ambiente a nivel de la banda? bueno, no, no, los muchachos están muy emocionados, ya están bien preparados entonces ellos en realidad no están ya como con tanta carrera, tanto estrés porque la mayoría de las cosas ya las tienen listas, ¿verdad? igual que nosotros, entonces son detallillos que siempre se quedan, cosas tal vez que a uno no le informan que hay que hacerlas, pero en realidad todo está muy bien, todo lo tenemos bajo control hasta el momento mucha colaboración de la gente de Sarcero, de papás también que vienen de afuera, de empresas todo el mundo nos colabora, ¿verdad? entonces estamos muy bien ¿cómo están viviendo estos días antes ya de lo que es Pasadena? bueno, en lo personal yo muy emocionado, en parte también asustado, yo creo que en grupo también muy emocionados motivados a poder ir a presentar principalmente a Sarcero y obviamente a Costa Rica pero yo creo que estamos más que preparados, obviamente ahí estamos ahí todavía afinando como detalles pero estamos bien, yo creo que estamos muy bien bueno gente, en estos momentos está a punto de iniciar aquí al fondo tenemos lo que es la banda municipal de Sarcero ya los muchachos están preparados en estos momentos va saliendo lo que es la banda municipal de Santa Cruz y sigue nuestra banda esta misma presentación es la que ellos van a hacer si Dios lo permite en Pasadena, California para el desfile de las Rosas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 ¡Somos arte! ¡Somos cultura! ¡Somos pasión! ¡Somos Costa Rica! Bueno, aquí nos encontramos con uno de los miembros de la banda municipal, ya después de haber pasado todo el susto y toda la emoción del Banfest. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo sintió el grupo en general? Sinceramente sentimos mucha adrenalina, pero la verdad es que estamos muy seguros de todo el esfuerzo y todos los ensayos que hemos tenido. Entonces, o sea, es inexplicable lo que uno siente ahí adentro. Bueno, para nosotros como zarcereños fue muy emocionante y muy lindo que hasta la piel chinita se nos puso. Me imagino que ustedes adentro también estaban sintiendo esa emoción de lo bien que les estaba saliendo todo el espectáculo porque estuvo precioso. Sí, la verdad es que las ganas de llorar eran inevitables y algunos no pudimos tocar. Yo logré controlar un poquito los nervios, pero la verdad es que sí se siente bastante. Bueno, nos encontramos con parte de la gente que vino a acompañar a la banda de zarcero hoy al Banfest, algunos padres y madres de familia que tenemos por acá. y vamos a preguntarles cómo vieron esa hermosa presentación que hizo la banda hoy acá en el Banfest. Nos encontramos con una mamá. ¿Cómo vio la presentación de la banda el día de hoy? Buenos días. Buenos días. Demasiado hermosa. Y como mamá, imagínese el orgullo que siento yo de saber que mi hijo está ahí, como parte del montón de integrantes de todo el país. Demasiado bella. No hay palabras. Sinceramente no hay palabras. Y el sentir, yo creo que de todos los que estamos hoy acá, es el mismo. Ok, para una de ustedes como mamá, ese esfuerzo se ve que valió la pena. Por supuesto. Cada sacrificio, cada madrugada, cada trasnochada también, las horas de ensayo, el correr a recogerlos, a dejarlos, a llevarlos, a traerlos, todo valió la pena. Desde ya les invitamos a sintonizar las transmisiones desde Pasadena, California, en donde Coope Alfaro Ruiz traerá a todos ustedes los pormenores de lo que nuestros jóvenes viven día a día en este nuevo reto. Todo a través de ZTV. Y gracias a Coope Alfaro Ruiz. Esta información llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Alfaro Ruiz. Más cerca, más nuestro.